La polarización de la opinión pública va a ser uno de los elementos estratégicos como intervienen los Estados Unidos a través de estos grandes medios de comunicación como el Mercurio y por su parte la izquierda en este sentido, los revolucionarios, comunistas, etcétera, socialistas, la unidad popular también hacían de las suyas, por lo tanto la crispación política era una realidad que ojo, después de Allende se acentúa aún más hasta donde vamos a llegar nosotros. Ahora bien, no hay que olvidar ese asesinato de René Schneider porque estamos hablando del comandante en jefe del ejército. ¿Le verá desestabilizar la toma de posesión de Allende con la muerte de Schneider? ¿Era como dar una señal de, oye, mira, mira, todavía no sume y mira lo que ya está pasando? Efectivamente. Lo que se quería, según el plan de la CIA, era desestabilizar la institucionalidad chilena asesinando o secuestrando a René Schneider con el fin de que el Congreso no sesionara el 24 de octubre y eligiera a Salvador Allende. No hay que olvidar que cuatro autos bloquearon el auto de Schneider y un grupo al menos de tres personas con martillos rompieron sus vidrios y después le dispararon tres balazos debido a que Schneider sacó su pistola para defenderse. Los autores materiales fueron de Patria y Libertad, es decir, grupos de extrema derecha, violentistas, verdaderos terroristas, pues estos son grupos que generan terror. Esto fue, acuérdate, Eduardo, muy relevante porque fue en Américo Vespucio con Martín de Zamora. Schneider quedó gravemente herido. Fíjate tú que las balas le habían perforado y entonces eran unas balas que destruían mucho más. Pues bien, los autores materiales aparecen como miembros de Patria y Libertad, sectores de extrema derecha. Pero, uno tiene que decirlo, la CIA suministró armas y estuvo detrás del asesinato evidentemente. Lo que estamos mostrando es eso nosotros durante esta noche, mostrar cómo se interviene. A tal grado que en el año 2001 la familia de Schneider demandó como criminal a Henry Kissinger por el asesinato... De su pariente. De su pariente, ¿ya? Por lo tanto, así avanza, sea lo que sea, son momentos también donde aparece en el contexto todo lo que es la Brigada Obrero Campesina, dirigida por Enrique Arancibia Cladel, de la derecha, que hizo atentados a diestra y siniestra, pero que se los atribuía a todo lo que era la izquierda, para generar crispación, mala prensa, entre otras tantas cosas. En el contexto de las intervenciones norteamericanas en nuestro país, que se remontaban hacia el siglo anterior, 1800, estamos llegando ya a la toma de posesión de Salvador Allende el 3 de noviembre de 1970. No se logró desestabilizar la decisión que se había tomado a nivel político y Allende llega a la moneda. Es ratificado ese 3 de noviembre de 1970 como presidente. Pero aquí vuelve nuevamente la otra forma de intervenir por parte de Estados Unidos, de acuerdo a los documentos que se han ido desclasificando, ¿no? Que tiene que ver ya ahora desde un punto de vista económico. Entonces, Henry Kissinger, después que es ratificado, como tú dijiste, el 24 de octubre por el Congreso Salvador Allende, es ratificado y el 3 de noviembre asume el poder, como tú bien lo dijiste. Henry Kissinger, claro, con la orden de derrocarlo por un lado, había mandado la orden de derrocarlo por un lado, pero por otro lado, ese 9 de noviembre, según el memorándum de decisión 93 de los archivos de seguridad de la CIA... Desclasificado. Desclasificados. Henry Kissinger ordenó, y esto es fundamental, la presión económica sobre el gobierno de Allende para que no se consolidara su mandato. Es decir, presión económica. Y ahí entramos de alguna forma en todo lo que fue, a grandes rasgos, porque estamos, como te digo, en la intervención de los Estados Unidos. 1971, para el gobierno de Allende, en términos de cifras económicas, fue un buen año. Recuerda que nacionalizó la gran minería del cobre y comenzó a aplicar la vía democrática a la chilena con vino tinto y empaná para llegar a la utopía comunista. Estatizó también áreas claves de la economía, congeló los precios, aceleró la reforma agraria. Dentro de todo este ir y venir, uno no tiene que olvidar también en 1971, el 8 de junio de ese año, porque se asesinó a Edmundo Pérez Suhovich, pero eso fue un asesinato, según los datos que uno tiene, por miembros, evidentemente, de las juventudes comunistas. Por eso te digo, estaban de todos lados y lados y lados. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder dentro de todo esto? A partir de 1972, la situación económica se va a desplomar. Y no solamente por las acciones propias del gobierno de Salvador Allende, sino también por las acciones que había ordenado Henry Kissinger. Uno no tiene que olvidar lo que es la ITT, que es una corporación transnacional que ayudaba a los oponentes a Salvador Allende. Y ese año 1972, el país dejó de crecer, la inflación se disparó, déficit en todo lo que es las arcas públicas, salarios caen, la deuda aumenta, se fijan precios. Es decir, surge el mercado negro, entre otras tantas cosas, y es el momento donde todo el gobierno de Allende va a comenzar a tambalear seriamente.